Bienvenidos a una nueva edición de Coaching Gold Radio y Televisión, la 112. No tiene rima, así que tranquilo, Octavio, que te conozco. Acompañado de dos grandes profesionales en Las Palmas y dos grandes profesionales aquí. Los dos grandes profesionales de aquí son los primeros que voy a presentar. Una ha sido ya en los programas, Pablo del Grosso, ¿qué tal estás, tío? ¿Qué tal? Bien. Y un nuevo ha sido, porque vas a venir muchas veces, si Dios quiere. Esperemos. Gastón, gato, para los amigos, ¿no? Porque tú mismo te lo pones así y nunca voy a dar con el apellido, macho, porque es italiano y no me acuerdo. Bertinotti. Bertinotti, mira que es fácil, Bertinotti. Y al otro lado del mundo, al otro lado del mar, en Las Palmas, los reyes del swing, los sultanes del swing, perdón, los reyes del golf, los únicos, los indescriptibles, canarios de oro, Octavio y Chicho. Chicho y Octavio. ¿Quién empieza? Pues, buena noche, buena noche a todos. Yo sigo fastidiado con la alergia. Es un mal que tengo ya. Estoy alérgico al cerchio, o sea, por los invitados. Yo he comenzado con la alergia también, ¿no? No, yo estoy terriblemente. El cambio de clima este, del calor al frío, me está matando. O sea, que sois profesionales de golf que tenéis alergia al cerchio. Es el colmo. El colmo. Pues sois tres. Tenemos tres profesionales de nosotros y los traje con alergia a la hierba, al pasto. Y nada, aunque aquí el tiempo está un poquito más suave, en la primavera parece que no quiere llegar. Seguimos con frío, aunque se me vean mangas de camisa, la temperatura es agradable, pero seguimos con frío. Un incendio en Tenerife, espero que se... un palato de incendio. Espero que... que lo extingan rápidamente. Y por lo demás, todo muy bien. Las playas llenas de guis en el sur. Y aquí en el norte, un poco de frío. Exacto. Chicho, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Aquí, pues, como dice Octavio, un poquito de frío aquí en el centro de la isla. También incluso en el sur, porque hoy estuve por la zona y hacía una temperatura baja. La temperatura baja me refiero a 18, 19 grados, que eso se nota, 16 incluso. Y hasta mañana, al centro de la isla, marcaba 13. Marcaba 13 grados aquí, donde vivo yo, a unos 10 kilómetros de la ciudad, en la zona centro. Y marcaba 13. O sea, que para nosotros, eso, le añades la humedad y es frío. Y lo hemos comentado aquí muchísimas veces. Y todo bien. Debo comentar y aprovecho la ocasión para felicitar a Octavio y a todo el equipo también del Cortijo Club de Campo, que jugué pasado sábado un torneo benéfico, el Rotary. Y vimos, encontramos el campo muy recuperado en todos los sentidos. El campo donde, recuerda, se jugó el Open de España del 2002, donde ganó Sergio García. Y con muy poco han hecho grandes cosas. Debo felicitar a Octavio y a todo el equipo y a Carlos de Avilés por el extraordinario trabajo que han hecho. Por ejemplo, el fairway está bastante bien. Las calles, me refiero a todo lo que es el RAF muy bien cortado. Incluso el primer corte, el segundo corte, bien distinguido. Los greeners les falta, pero no nos podemos quejar. Porque también es verdad que los que jugamos en el Real Club de las Palmas, los greeners, son muy rápidos y siempre vamos muy críticos con el resto. Y no tiene que ser así. Creo que los greeners ahora mismo están bastante bien. Le falta el bánker bastante, pero el campo se ha recuperado de una manera increíble. La verdad es que es genial Octavio. Enhorabuena. Bueno, muy bonito. Entonces, igual que el máster de Augusta ha quedado, ¿no? Como Augusta Nacional. Lo del máster de Augusta desde el primer día lo pudimos ver todos. Los greeners como estaban y si no, pues bueno, se vieron en algunos backspin que se iba el agua. Sí, el agua, bueno. El número 13. Tenemos que hablar de ello. Oye, yo quiero así, de principio y sin hablar del máster, es decir que esta semana, este programa se está grabando el lunes, se va a emitir el miércoles, pero el jueves, el viernes, el sábado y el domingo vamos a estar en vivo y en directo en el Open de España. Estábamos deseándolo, poder estar juntos. Pablo va a estar con nosotros. Gastón, si así lo quiere, también está invitado. Chicho viene desde Las Palmas el viernes. Octavio, por compromisos personales, no puede venir, pero bueno, ya le partiremos las piernas. Por no haber venido. Tendremos también a Yago Carrascal. Estará también mi mujer haciendo las funciones de camerógrafa y fotógrafa para resolver los temas. Y alguna que otra sorpresa más. Bueno, yo también estoy. Que nunca me menciono, pero yo también voy a estar. Pero bueno, yo ya puedo confirmar a Pepe Domingo Castaños y a Jorge Almentero un día. Así que ya os lo digo. Y luego tenemos otras dos sorpresas importantes que tienen que ver con el fútbol, otra con las motos. A estos señores se los he contado. Pero como todavía no me lo han confirmado hasta mañana, pues no lo voy a decir. Pero creo que sí. Así que todo un despliegue de medios de esta modestísima radio y televisión. Número 13. Por cierto, esta semana hay 13 también. De hecho el torneo empieza el día 12, el viernes 13. Para los americanos es terrible. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener problemas en el Open, hablamos luego al final. ¿Qué es lo que le pasó a Sergio? Vosotros hoy hay tres profesionales. Tú y yo, Chicho, somos amateurs. Pero ¿cómo se puede secar a alguien de esa manera con algo? Solamente él lo sabe. Porque si le pegas algo con backspin, ¿para qué le pegas la siguiente vez también con backspin? Muy raro, pero yo no creo que haya tratado de hacer backspin. Ah, eso es una buena respuesta, sí. Me parece que se le fueron un poco los cálculos y un poco los nervios de ser el campeón defensor. Y bueno, nada, no se dio cuenta la sexta vez. Se despertó ahí, ¿no? Yo lo que digo es que a ese nivel uno sabe casi exactamente lo que pega, sobre todo con ese tipo de palo. El control de distancia es muy exacto. Y se ve justo en la última que pega y sale caminando porque sabe que le dio más, que le dio un poquito más de lo que le venía dando. Pero muy raro que sea la sexta la que sale caminando y no la segunda. Es que mandó al carajo completamente el torneo, mandó al carajo la vuelta. Creo que hay un dato curioso, creo que incluso Jack Nicklaus y alguno más, al año siguiente, defendiendo títulos, no pasaron el corte. Sí, habían dado, nosotros estábamos viendo el máster, y sí, era Jack Nicklaus, creo, y Gary Player, el año siguiente no habían pasado el corte. Creo que sí, y bueno, pues ha pasado lo mismo. Entre otros. Efectivamente, Garzón, sí, efectivamente, y así lo estaban diciendo. Eh, de luego que pasó, pasó de todo. Espérate. El otro día hicimos una porra, dime. Espérate, que luego hablaremos de la porra, que sorprendentemente ya estamos en siete minutos, así que ahí vamos a cortar. Sí, es sorprendente, pero ya. Ya va, se va, se va. Se entregué el tiempo, que va a nevar en Guadalajara, que hace tal, o sea que siete minutos. Que si hablamos un poquito, yo tengo que recordar algo. Ya que tengo aquí a Pablo, yo el otro día estuve entrenando con este señor al lado, que incluso me dio la llave para sacar las bolas. Está bien relacionado con Pablo para el tema. Cabanillas Golf. Dieciocho hoyos, dieciocho retos, dieciocho experiencias. Por cierto, arrancamos este mes un programa nuevo. En el hotel Guadalpín Banús. Cinco estrellas, Puerto Banús. Primeros invitados, que ya lo pudo confirmar. Poli Rincón, es jugador y delantero centro de la Selección Española de Fútbol. Y Andone Cedrún, ya que uno metía goles, hemos traído también un portero de la Selección Española. ¿Vale? Mayo. Segundos invitados. Pepe Domingo, Castaños y Jorge Almentero. Van a ser unos programas geniales. Merecen la pena que vayan pensando en ellos. Guadalpín Banús. Cinco estrellas, gran lujo, en medio de Puerto Banús. Ya les iremos contando. Cuídense, volvemos ya mismo. Chao, 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 chao. Chao. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.coaching-golf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Bienvenidos, ya han visto unos consejos muy medidos y extraordinarios y que les habrán encantado. Por cierto, hablando de consejos, no se les olvide. Estamos en la carrera, nada más y nada menos. Uno de los mejores restaurantes del mundo mundial y por supuesto uno de los mejores restaurantes de Guadalajara. Y no podemos dejar atrás al Dublín, donde también ya hemos hecho 45 programas y donde también es excelente y una caridad magnífica. Hecha esta matización imprescindible para nuestra supervivencia comentarles que hablábamos del 13 como un número de mala suerte al cual se ha unido Sergio de una manera permanente en su vida porque además es el récord al más torpe en el Máster de Augusta. No sé si le darán una mierdecita de plástico, no tengo ni idea si habrá premio para eso. No tengo todavía ni idea. Como vean me mata, pero bueno, esta es otra historia. Contadme. Animaros, no ha sido tan duro. Hombre, yo me atengo de opinar, no, bastante bien. Estoy de una opinión de Pablo antes. Son jugadores que tienen las distancias. De hecho, en ese hoyo, precisamente, te eligen el segundo golpe. Porque cuando no quieres alcanzar el tercer, cuando no quieres alcanzar el segundo golpe donde ya eligen la distancia del tercero, y las tienen nominadas, tienen bastante nominadas. No sé qué se le pasó por la cabeza, me pareció ridículo, es mi opinión, me pareció completamente ridículo lo que hizo, y no sé qué se le pudo pasar por la cabeza. Se te oye muy bajito, Octavio, muy bajito se te oye. Bueno, pero, ¿algo se me entendió? Sí, no, no, si te he oído, si te he oído. Bueno, está claro que se le cruzó un fantasma por la cabeza. Pues seguramente, seguramente, algo le tuvo que pasar, para que pasara lo que, no lo sé, no lo sé, a mí me pareció ridículo, a la situación, y un poco cortado por la situación. Vamos a ver, aquí podemos, vamos a ver, él estaba diciendo que tenía la medida, tenía la distancia, y que exactamente no sabe lo que pasó, porque él no pensaba en hacer el backspin. No lo quería hacer, usted es un jugador profesional, está claro. Vamos a ver, lo del backspin, vamos a ver, Chicho, lo del backspin, hay dos jugadores profesionales, a ver si coinciden conmigo. El backspin es bastante complicado de evitar, ¿vale? Hay una forma de hacerlo, que es pegándole más a través a la bola, pero ningún jugador, bajo tensión, deja de pegar directo. No sé si me has explicado. O sea, tú no cambias un golpe, con la tensión que tiene este tiro, para pegarle más de barrido a la bola, para quitarle el efecto delante. Tú te agarras a lo que sabes hacer, y lo que hacemos en esta corte es pegar directo, la bola sale extendidita a una cierta altura, y voy agarrada. Ya sabes que te va a salir, coño. Perdón, estás absolutamente emocionado y enfadado con el tema. Está claro. A mí me llamó al día siguiente, porque esto me llamó a las 9 de la mañana, a sus 8, pero tú has visto, pero cómo puede ser, pero cómo se le ocurre hacer estas cosas. Porque además habíamos hecho una porra, y habíamos considerado que Sergio tenía muchas oportunidades otra vez de volver, que John Rahn, yo hablé de John Rahn y Rafa Cabrera como posibilidades. Rafa hizo muy buena primera ronda, pero luego se fue al traste. Pero claro, lo que nadie esperaba es que se le ocurriera al Sergio, ¿verdad? Al Sergio hacer esto. Una cosa espectacular. Nosotros con Pablo, al día que pasó, y yo le conté, porque justo estaba dando clases, no lo estaba viendo, y hablábamos, y hablábamos del hecho de que, qué impresionante que un jugador de tal nivel, con la presión que tenía, por ahí no agarrar un palo de más, y hacer un tiro un poco más suave para poner menos efecto en la pelota. Y colocarla. No, con el mismo palo, como fue el sexto tiro, se ve perfecto en la cámara, se ve perfecto, que pega y sale caminando porque sabe que le dio más. Claro, claro. Y cambió de golpe, que no estaba haciendo lo mismo que el otro. Pero es muy raro que no lo hayas hecho antes. Porque si se ponen a ver, los primeros, creo que cuatro tiros que pegan en el green y vuelven al agua, picaron todos en el mismo lugar y todos volvieron de la misma forma. Sí. Fíjate que ahí el Patrick Reed un poco más, y ahí pierde el torneo, que a mí no me gustó nada, para nada la actitud, tampoco es verdad que, también es verdad que todos queríamos que no ganara, y que ganara un europeo, ¿vale? O incluso Jordan Smith, fíjate. Pero lo que hizo en él, iba muy amarrategui. O sea, no puede ser que un líder vaya y ayer haga 71 golpes. Y lo que pasó en el 15, menos mal que la para él, que la bola se le quedó empotrada donde se quedó. Porque si no... En el 13. En el 13, perdón. Fue en el 13, correcto. Otra vez el 13 vuelve a jugar. ¿Os acordáis con Spitz que también metió la pata con el 13 y se enganchó hace dos años y no sé cuántas veces? Ah, en el 12. Eso fue en el 12. Pero a lo que voy, tampoco, y si hablamos un poquito del torneo, a mí no me gustó nada la actitud. O sea, un jugador que el día anterior haga 67 y ayer haga un 71, no vi un jugador que ataque. Que un jugador que, venga, voy líder y sé que puedo hacerlo mejor y que voy a por todas. Fue muy amarrategui. Estaba más esperando el resultado de los demás. Y ojo, que un poco más. Y Ricky Fowler, si no llega a ser, que empezó muy renqueante. Mira lo que hizo ayer Ricky. O sea, hizo un torneazo extraordinario. Hizo un final de torneo muy bueno. El campo al final premió al más ideal y al que dejó el pateo. Totalmente. Y después la pena fue Jordan Speed en ese último hoyo, que yo no sé si pagó la final la cerveza por no haber pasado de tira de rojas. ¿Verdad? O sea, todos pensábamos lo mismo. Dice, oye, ¿dónde está el tira de rojas para que paguen las cervezas? Pero, y aún así casi hace el par. Y va del récord, y igual al récord del campo. Sí. Y fue una pena, fue una pena. Y después John Rand, pues bueno, el error ese tal vez lo que le pasó no supo superarlo, ¿no? Con ese hierrazo que pegó y lo poco que le faltó para que entrara, ¿no? Eso es el golf, de luego que sí. Eso es así. Oye, a mí lo que me sorprendió es Bernard Langer, jugando con 61 años y haciendo un papelón. Un papelón, ¿eh? Pues no, pues no. Eso no es nada. ¿Y qué me dices del campeón de los pares tres? No sé quién ha sido el campeón, perdóname, pero... Son Watson. Son Watson, sí. Impresionante. ¡Impresionante! Vamos. Bihay, 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 sí. Efectivamente, que pasó el corte y ha jugado estupendamente también. Y debe estar ahí, ¿no? En 58, 59 años, ¿no? Oye, Bihay, Bihay no tanto, Fett Kappel, sí. Fett Kappel, era el siguiente, después de Bernard Langer. Fett Kappel, ¿eh? Siempre lo hace bien, siempre lo hace bien. Siempre está peleando en la lucha. Siempre está ahí en el principio, ¿no? Después hubo, bueno, para mí fue un premio para Rafa Cabrera, ¿por qué no jugar con Tiger Woods ayer? Un premio entre comillas, porque yo creo que Rafa no lo hizo mal, tuvo ciertos problemillas, sobre todo incluso finalizando en las vueltas. Es curioso, Octavio. Yo no había visto así a Rafa hace mucho tiempo, ¿eh? Oye, en nuestra línea, a Octavio le voy a cortar la palabra porque ya hemos llegado al tiempo. Lo siento, lo siento, majo. Ya sabes que esto es lo que siempre te hago. Y no es recordar una cosa, recordar a Centurio 21. Centurio 21 Antillas, ustedes necesitan una propiedad en Augusta, Centurio 21 se lo va a conseguir. Que lo necesitan en Madrid, Centurio 21 Antillas se lo va a conseguir. Que lo necesitan en Cabanillas, en Marbella, en Barcelona, Centurio 21 Antillas se lo va a conseguir. Pero, si lo necesitan en Las Palmas, Centurio 21 Dunas se lo va a conseguir. Cuídense, volvemos ya mismo. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar... Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Te han hecho una pregunta y yo te la he cortado. Anda, venga, contesta. Era el tema de John Rand, ¿no? Hemos estado aquí recapitulando. Hombre, sí, yo pienso que, en mi opinión, pienso que John Rand, el peor enemigo que tiene es él mismo. Y yo creo que le está poniendo remedio. Le está poniendo remedio a esas manos de psicólogos y el hecho de darse cuenta de que eso hace que te ida, que va teniendo. Y poder domarse él en el campo, eso le va a ser un bien bastante grande a la larga. Y sé de lo que hablo porque yo lo tenía con esa edad. Hombre, es que incluso, Octavio, hay una actitud de él ayer que no me gustó. Creo que fue en el hoyo 16 cuando falló el tiro, par 3. El golpe al suelo. El golpe al suelo. Eso es feo verlo, y más, y más, y más en Augusta. En realidad, después de que la tira al agua, cambia un poquito la actitud. Claro. Le cambió completamente la actitud. A ver, pero sí, se nota que cambió. También es verdad que ahí tú puedes equivocarte con la estrategia. Oye, dices tú, bueno, voy a fallar el eagle, voy a ir por el berri. Prefiero tirar y hacer un approach más sencillo, ¿vale? Que jugármela, porque es que incluso la bola no estaba bien colocada. Estaba en el rough y estaba a bastante distancia. Y yo dije, uf, usted se va a arriesgar. Claro, si no arriesgas, no ganas. Eso está claro. Eso está claro. Pero es además el número 2 del mundo, el número 3. Tampoco vamos a decirle, oye, que te equivocaste. No, no, hay que estar ahí. Tenía que, sí, sí. Y está bien, porque dice, oye, pues, como iba, tiene que arriesgar. Pero también es verdad que, bueno, en ese momento no sé qué te pasa por la cabeza, ya has perdido. Pero tienes que mantener un poco la silueta al final. Es curioso porque, fíjate que Ricky Fowler no le cambia la cara en ningún momento. Y empezó mal. Empezó mal. Empezó la primera vuelta, no fue buena. Fíjate que después la segunda, como terminó, y terminó al final a un golpe. Entonces, bueno, pero la cara no le cambiaba. Sin embargo, tú te ves a muchas síntomas y le va cambiando la cara como las cosas, como las cosas no le salgan, ya le cambia la cara. Como a cualquier jugador, incluso a Mápez. ¿Vale? A mí un jugador que me encanta para eso, y lo otro día hablé de él, Alex Noren. Haga Verdi, Eagles o doble bogey, mantiene la misma cara. Pues mira, las cosas hay que vivirlas, hay que tener, ¿verdad? Sí. Claro, pero yo creo que hay un entrenamiento mental en todos los sentidos. Una persona muy, de muy buen ejemplo en eso, para mí es Matt Kuchar, que está todo el tiempo sonriendo, ya haga un triple bogey, o un Verdi, o lo que sea. La verdad es que para mí, como golfista, es un ejemplo de personalidad. Snedeker, Snedeker es el otro que también es muy parecido a Mark Kuchar. Sí, exacto. Bueno, es que Tiger Woods ha cambiado. Tiger ahora va por el campo, parece que está solo en otro mundo. Sí, sí, efectivamente. Oye, que lo hemos hablado antes de empezar. 83 del mundo, que venía por encima del 1000, ¿no? Sí. 83 del mundo. Es impresionante. Pero mira, que nadie se olvide que Tiger empezó igual que yo, ¿verdad? Sí. Que partía, sí, partía a palos, se cabrejaba, se paraba. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y ahora mismo, viendo el ranking mundial, ahí se ha mantenido Dustin Johnson, sigue Justin Thomas, Jordan Speed, y en cuarto lugar, John Rand, el que se ha mantenido en quinto ha sido Justin Rose y Ricky Fowler, que ha subido a la sexta posición dos puestos, ¿no? Tal vez yo, por lo menos, me he llevado a alguna decepción. Fíjate que yo esperaba un poco más de Baba Watson, que está en forma. Sí, hablamos aquí en la porra de que podría ganar, efectivamente. Efectivamente. Y después, el jugador con el que yo apostaba bastante, que al final se quedó ahí, se quedó a secas. El británico ahora, no tengo la punta de la lengua, no me sale, que está jugando bastante bien, que ganó un torneo hace poquito y que quiere jugar... No, 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 que incluso ha dejado el... O sea, quiere jugar la radio... Rory, Rory. No, Rory no. Ah, lo tengo con la punta de la lengua, no me sale. Por favor, ya lo encontraré. Ay, mi madre. Paul Casey, ¿no? Paul Casey. Paul Casey. Yo esperaba más de él. Mi pollo. Bueno, aquí no entiendo mucho... Yo esperaba más de él. Y fíjate, y el que no hizo mal torneo para mí, Eric Stenson. No lo hizo mal. No lo hizo mal. Lo que pasa es que, bueno, también es verdad que muchas veces la suerte no te puede, no te acompaña siempre. Pero, bueno, vamos a ver. Esto es así. Esto es golf. Oye, ¿qué es eso de mi pollo? Que yo no lo he entendido. Paul, cuéntalo, porque tenemos 30.000 oyentes en Argentina. Se ha elegido. Ese era mi elegido de la semana. Ah, sí. Era mi elegido de la semana. Bueno, pues, viene jugando bien y todos los años, los últimos, por lo menos los últimos dos años que yo fui el máster, estuvo adentro del top 10, top 10, creo. Así que, no sé, era, y venía jugando bien la última semana, así que, bueno, era uno de mis elegidos. Estuvo un mal arranque de semana. Pero, bueno, terminó haciendo un muy buen torneo y esos siete men, la última vuelta, así que... No, no, sí, ha habido, ha habido muy buenos resultados, yo. Para mí era Justin Rao. Sí, yo creo que Justin Rao podía, bueno, un poco después de lo que le pasó el año pasado, pero claro, todos queríamos que ganara Sergio Garcia y así fue, fue un partidazo. Hay que tener muy en cuenta, para la próxima Raider, el equipo americano y Patrick Reed, que, bueno, que puede ser, y ayer lo estaban comparando con Ian Polter, ¿no? Un jugador que siempre está metiendo cizañas, está animando, está, bueno, como diríamos por aquí, es un culo inquieto, ¿no? O sea, está todo muy activo. Y es un jugador que hay que tener en cuenta, ¿vale? Muy en cuenta. Incluso, fíjate que creo que fue la última Raider, jugaron Patrick Reed y Rory McIlroy y Rory la ganó, ¿no? Pero claro, no es lo mismo match play que jugar un torneo como este. Nada que ver, nada que ver. Ni más un máster le gusta, ¿no? Nada que ver. Así que yo creo que son jugadores, ojo, que se va a jugar en París, la Raider, que se va a jugar en un campo muy bonito, muy difícil. El equipo europeo hay que tener en cuenta, lógicamente, pero es que el americano, uff, cuidado, ¿eh? Uff, cuidado, cuidado, porque esto, esto es un gran equipo. Allí estaremos. Vamos a estar en la raida también. O sea, ¿qué nivel? Oye, Pablo, Gastón, a mí, por ejemplo, me gusta, yo he visto en la biblioteca muchos másters de aquí para atrás y los grines han cambiado muchísimo. ¿Cómo te gustan los grines de Augusta? A mí me gustan un poquito más pesados, que la bola se quede un poco más. Y sí, no, tienen demasiado movimiento esos grines. Uno en la... Pero a mí me gusta que se quede la bolita... Con más razón, si tiene mucho movimiento, por ahí mejor que esté un poquito más largo para... No, obviamente. Un pelín. Un poco más lento. Un poco más lento, son un poco más fáciles. No, no, no. Te lo digo en el sentido de complicarlo. Ah, sí, 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 si los pone rápido a los grines es muy complicado poner la pelota en posición cerca de la bandera. Cambia mucho si están duros o están blandos también. Yo creo que el... No, por ejemplo, ayer estaban blandos, estaban relativos, bastante más relativos. Exacto. Y de hecho, bueno, se vieron los resultados también, que hubieron vueltas muy bajas. Muy bajas, muy bajas, muy bajas. Se notó enseguida. Eso vio muchísimos juegos a que se le acercaran a la playa de Patrick Reed, que se hiciera la puerta que se hicieron. Porque hay que pensar que estos jugadores, al final, la caliente entra, o sea, le siguen dando fuerte y la paran, lo que estábamos comentando antes. Exactamente. La distancia del sector del medio, del juego medio, del sector del juego de palos medio hacia los cortos, miren muy bien la distancia. Ya fusilaron el campo. De todas maneras, a mí... Estamos fuera de tiempo. Octavio, que te tengo que aportar. Luego te lo devuelvo y además te doy un extra. Claro. Te doy como 15 segundos extra. Con los 15. Sí. Vale, bien, bien. Ya estamos en 8 y medio. Que, a ver, si... A ver, no hay mejor negocio que encontrarán a mi negocio web. Necesitáis una página web vistosa, maravillosa. Tú has contratado a mi negocio web. Impresionante. Impresionante. ¿Necesitáis unas redes? La empiezo a necesitar, sí. Tú empiezas a necesitar todo. Las redes sociales, la página web, una voz nueva, solventar la alergia, pero esta es otra historia. ¿Que necesitáis unas redes sociales? Mi negocio web. ¿Que necesitas un anuncio en esta radio y televisión? Mi negocio web. Y bueno, como vamos tan crecidos de anuncios, tengo que mencionar también que yo tengo una empresa. Yo tengo una empresa. Coaching Golf. Anda. Como la radio y la televisión. Pues sí. Coaching Golf como la radio y la televisión. ¿Y qué hacemos? Coaching para golf. Pues sí. Tenemos una serie de jugadores a los cuales ayudamos para que mejoren su rendimiento. Es coaching normal, no cuántico, como hacen con John Rank. Porque a mí esto me parece un poco de brujería, pero esa es una historia que algún día hablaré de ella. No, coaching normal. Buscar objetivos, sacarlos adelante y ya está. ¿Con quién más trabajamos? Con ejecutivos, con personas en general, con grupos, con... Y como una posibilidad, también jugando al golf. Cuídense, volvemos ya mismo. Chao, 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 chao. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego guion interior punto es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta. Bueno, no voy a mencionar nada, nada más que otra vez le he cortado el tema a Octavio, discúlpame. Y por cierto, si vosotros necesitáis unos muebles en condiciones, si necesitáis unas mesas, unas sillas, unas mesas de comedor... Arte Nogal, en Sonseca, Toledo. Un sitio extraordinario. Merece la pena. Artenogal.com y mesasillas.es. Merece la pena. Son dos páginas web que os van a gustar y os van a apasionar. Merece la pena. Todo vuestro. Seguir. Bueno, dejamos atrás ya creo que el máster de Augusta, lo bien que lo pasamos. Yo creo que podríamos centrarnos un poquito en estos últimos minutos en el Open de España, ¿no? Que ya está... Las chicas, las chicas también. Y las chicas, ¿no? Viendo un poquito lo que... Bueno. Muchas gracias. Los jugadores que van a estar aquí a partir de ya. Ahí está, bueno, Rafa Cabrera, John Rahn, que creo que van a estar liderando al equipo español. Y la Armada Española. Pero bueno, hay grandes jugadores también. Estaba viendo un poco el listado. Y hay una buena Armada Española. Pero bueno, hay jugadores ahí muy curiosos. Oye, Pablo, aparte de estar con nosotros, va a llevar los palos de Zanotti, que está jugando el European Tour, ¿no? Sí, el Paraguayo. Paraguayo, sí. Gran amigo mío. Exactamente. Gran amigo mío. Exactamente. También va a estar Tonkai Yairi, Mateo Manasero, Robert Carlson. Yo creo que Paul Dunn, también, que está ahí en la pelea de entrar en el equipo Ryder. ¿Qué es lo que va a estar...? ¿Dime? ¿Dime? Se llama... Ah, sí. Ah, sí, 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 sí. Él es el último ganador. Él es el defensor del Open de España. Él es el último ganador. Espera, que le voy a meter un compromiso a Pablo. ¿Te traes a Zanotti a un programa? Intento, intento. No sé si va a venir, pero... Bueno, si podéis, si podéis, si podéis. Yo, de mi parte, tú sabes que... Ya lo sé, ya lo sé, hombre. Si esto era un atraco, pero... Es carado, además. Yo sin problema. Bueno, pues aquí, ya digo, va a estar, pues, jugadores Brandon Stone, también. Hay jugadores con, bueno, con apellido, nunca mejor dicho, ¿no? Creo que incluso va a estar el holandés. No me acuerdo ahora, también, que último ganador del torneo dentro de lo que es la gira del desierto. Luiten. Y, bueno... Te lo han dicho, Octavio. Exactamente, Luiten. Y, bueno, va a estar bien dentro de lo que... Gonzalo Fernández de Castaño, también, que lo estoy viendo. Ah, mi otro amigo de Pablo. Gonzalo, sí, sí. Y, bueno, después, dentro de los españoles, pues, aparte de los que ya hemos nombrado, pues, yo creo que hay que mencionar, pues, Pablo Larrazaba, que ha sacado ahí un Twitter con la bolsa de golf. Aparece su nombre y la bandera española. Soy español, soy catalán, también soy de Barcelona, pero soy español. Lo decía así, más o menos. Estos días, cada vez, es más notable el tema de la necesidad de esa bandera de España. Después, Jorge Campillo, Nacho Elvira, va a estar Carlos... Pero, Campillo es el 103 del mundo, que también estamos hablando de algo así. Jorge Campillo, no, 103 del mundo. De hecho, le acaba de pasar... La semana pasada estaba por detrás de él un chico que está empezando, Tiger Wood. O sea que no está nada mal. No, 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 para nada. Después está Alejandro Cañizares. Bueno, va a haber un buen equipo, ¿vale? Va a estar también, bueno, pues, Samuel Delval, Javi Colomo, Eduardo de la Riva, que recuerda que ya hemos hablado de él en alguna u otra ocasión. Madre Canaria, padre catalán, él viene mucho por aquí, por el Real Club de Golf de las Palmas. Víctor Pastor, Ángel Hidalgo, Alejandro de... a ver, perdón. Oriol también está, ¿no? Va a haber una buena... bueno... Una buena armada, nunca mejor dicho, Javier Salles. Y también Quirós, ¿por qué no? Claro, sí, sí, también. Y bueno, vamos a ver lo que se espera. Desde luego, viendo los premios ha aumentado. Ahora es un millón setecientos cincuenta. Y lo mejor de todo es que la entrada es gratuita. Eso es lo mejor, eso es lo mejor que ha hecho en la Federación. Dejar para... María Cacia López de Bachiller, que desde aquí la saludo y la vuelvo a decir, oye, vente a un programa que me ha dicho que a ver, que no sé qué, que nos gustaría mucho tenerte en un programa. ¿Quién? ¿Quién? María Cacia López Bachiller. Ah, vale, vale. La jefa del European Tour de prensa, Mariaca, como es conocida. Y han dicho que están esperando más de veinticinco mil personas por día en el hombre. Increíble. Increíble, increíble. Ojalá, ojalá. ¿Eso bien lo ha dicho? María Cacia. Y puede pasar, ¿eh, Mariaca? Creo que sí. Espero que tenga razón, espero que tenga razón. Pues imagínate, si va bien la cosa, el sábado y el domingo la que se puede montar, ¿eh? Que acierte, que acierte. Yo tenía mis dudas sobre la organización y está bien organizado, ¿eh? Yo creo que va a salir todo muy bien y que va a haber esa gente. ¿Alguna argentina jugando el Open España? El Tano Goya creo que entró justo. Justo, pero entró, ¿no? Está en Islao Goya, sí. Me parece que entró justo. Vale, 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 vale. Pero poco más. No, de los grandes no viene nadie. Están jugando circuitos. Sí, por lo menos, a ver, lo he entrado a mirar el otro día y no lo he visto. Pero no te lo puedo asegurar al 100%. Pero sí vi que estaba penita, está en Islao del Tano, estaba penita por arriba de la niña. Vale, 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 vale. A ti el año que viene te tenemos ahí, ¿no? Dios quiera. Si Dios quiere, será así. Pero procuremos que luego te vengas con nosotros también aquí. No ha jugado ni un torneo todavía. Ya, ya, está arrancado. Pero llegó el día de Semana Santa, media de Semana Santa, ¿no? Estás verde todavía. A ver, como amateur muy bueno, representó a Argentina mucho tiempo y estuvió en Estados Unidos. La verdad que, pero bueno, está dando su paso. Hay un jugador que me gusta, el que va a jugar. Tengo que mencionar a varios jugadores que a mí me encantan y que me alegro mucho que estén aquí. Y que vayan a estar en el Open de España. Y es uno de ellos, Nicolas Corsard. Y también, cómo no, Víctor Dugoson. Belga y francés. Son jugadores que a mí siempre me han gustado. Sobre todo, en este caso, muchísimo Nicolas Corsard. Oye, se acabó. Se acabó. ¿Cómo que se acabó? ¿Ya? Ya se ha acabado. Hemos hecho nuestras cuatro partes. Nos hemos pasado un poquito. Un poco, ¿eh? Se queda todo a medias. El otro día estaba Dani Carretero diciendo, pero ¿por qué? Si estamos en YouTube. ¿Por qué no lo hacemos más largo y tal? Pues, pues ya sabes, no hay nada más pesado. No digo nada de las chicas. No vas a poderlo decir. Pero lo vas a decir mucho, todo, todo lo que tú quieras, sobre el Open de España y sobre las chicas, el lunes próximo. ¿Te parece buena idea? No, no, pero lo que tengo que aguantar. ¿Me parece buena idea? Y además, procura ponerte la camisa y el jersey que te mando, que ya lo sabes. Va a ser un poco corredor de Fórmula 1, pero póntelo, ¿vale? Póntelo, que va a quedar bien. Bueno, primero, me tendrá que ir a recoger al aeropuerto para dártela, porque el lunes no lo vamos a ver, ¿eh? Que ya no trabajamos al lado, ¿eh? Gastón, ha sido un verdadero placer y espero que vengas más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Justo, sin conexión. Así que, chao. Hasta el próximo programa, que será ya mismo. Chao, 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 chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar.